Por el saludo, estimados alumnos, les doy un mensaje de bienvenida al Espacio Académico de Matemáticas Generales, el cual se va a ver en el primer semestre del Programa de Tecnología de Obras Civiles de la Universidad del Quindío. Mi nombre es José Fernando Sepúlveda Nieto, docente-autor de este espacio académico. ¿Por qué son importantes las matemáticas? Ellas nos ayudan en el desarrollo del conocimiento de las personas, nos ayudan en la parte lógica, en la parte abstracta, en la toma de decisiones y en otras disciplinas, tales como cuáles, como la geometría, el cálculo, la topografía, en fin, en otras áreas que usted va a ir viendo a través de la carrera. Este espacio académico se llevará mediante la estrategia de aula invertida, ¿qué quiere decir? Que una parte del trabajo se realizará fuera del aula y la otra parte, para aprovechar mejor el tiempo, se desarrollará en clase. Para esta estrategia se van a manejar tres momentos. El primer momento es antes de la tutoría. En esta tutoría vamos a ingresar a la plataforma, mirar las actividades, observar los recursos, trabajar los talleres. El segundo momento es directamente en la tutoría, donde se va a aprovechar mejor el tiempo y ustedes van a llevar unas inquietudes muy puntuales y se va a consolidar el conocimiento entre todos. Un tercer momento se va a hablar en una retroalimentación. Esto es de acuerdo a los temas vistos y se van a trabajar temas muy puntuales. En este espacio académico vamos a trabajar cuatro unidades. La primera unidad vamos a ver todos los sistemas de numeración y razones y proporciones. En la unidad número dos vamos a ver todo lo que es potenciación, radicación y función lineal. En la unidad número tres vamos a ver álgebra y fusión cuadrática. Y en la unidad número cuatro vamos a ver ecuaciones e inequaciones. Cada una de estas unidades tiene un trabajo evaluativo y autónomo. Para un buen desarrollo del espacio de aprendizaje se deben tener en cuenta ciertas recomendaciones. Primero, tenga en cuenta el cronograma de actividades y las fechas que están estipuladas allí. Segundo, trate de ingresar como mínimo una hora diaria a la plataforma y resuelva las actividades, consulte el material de estudio. Tercero, mantenga una comunicación con el docente a través de las herramientas que ofrece la plataforma Moodle. Cuarto, participe de los encuentros sincrónicos de acuerdo al cronograma que se ha establecido. Bueno compañeros, no siendo más por ahora, les deseo éxito en este nuevo proyecto que arrancan y espero que esta matemática general, este espacio académico, les sirva tanto en otros contextos como en su vida profesional.